Bienvenidos todos a este nuevo módulo. Mi nombre es Guillermo Sánchez Martínez y vamos a aprender aquí cuestiones relacionadas con la biología de insectos descortezadores de coníferas. Bien pues este grupo de insectos la mayor parte de su vida la pasan dentro de la corteza de los árboles y este aspecto es muy importante porque de esta manera quedan excluidos de varios factores del ambiente exterior. Por ejemplo, quedan protegidos de muy bajas temperaturas o de muy altas temperaturas o de ciertos enemigos naturales. Aunque estos últimos hayan la manera de encontrar sus mecanismos de evolución, pues han hallado la manera de cómo los adultos atacan a adultos de insectos descortezadores y los inmaduros atacan a larvas de insectos descortezadores. Pero bien, aquí el punto importante es que los descortezadores, todas sus cuatro etapas biológicas la pasan dentro. Aquí en este caso tenemos las etapas de desarrollo que son huevo, larvas, pupas y adultos. Aquí, dependiendo de la especie, ustedes van a poder encontrar las pupas y los adultos fácilmente en las galerías construidas por ellos. O bien, en otras especies, tiene uno que buscar en la parte dura de la corteza, porque una vez que completando su desarrollo larvario, emigran hacia la parte dura de la corteza y allí es donde realizan sus estados de pulpa y adulto. Y la única etapa en que los insectos descortezadores se encuentran fuera del árbol es cuando emergen de los árboles en los que se desarrollaron y vuelan en busca de un nuevo despedero. Esa es la única etapa. Aquí también quiero comentarles que cuando esto está sucediendo, de que están volando y atacando un nuevo despedero, va a ser difícil desde lejos identificar a los árboles que están siendo atacados, porque en la etapa inicial del ataque, el árbol conserva su coloración verde natural. Y al paso del tiempo, comienza a palidecer y puede adquirir una tonalidad verde-limón o amarillenta. Y cuando adquiere esta tonalidad el árbol, y que es identificable desde la distancia, pues es un indicador de la posible presencia de los ataques de descortezadores. Y hay que corroborar para ver si se trata de ello, porque igualmente puede tratarse de que la muerte esté siendo causada por algún otro factor. Aquí, en esta imagen, nosotros podemos ver a los árboles de copa verde natural y este que ya perdió el color. Siempre que ustedes vean que el árbol ya perdió su color normal y sobre todo si ya está amarillento y fue atacada por insectos descortezadores, ese árbol ya no tiene salvación. Es decir, ese árbol va a morir. Ahora bien, no todas las especies van a atacar con la misma intensidad, ni todas las especies van a causar brotes muy significativos. Esto es, que la intensidad del ataque y la intensidad del tamaño de un brote va a depender de la especie atacante. Y ya vimos que para el caso de Dendróctonos existen varias especies. Entonces, en esta figura, lo que quiero representar es, de una manera muy relativa, cuál es el gradiente de agresividad de las especies. Si vemos en esta figura, esta pirámide, en la cúspide de la pirámide, he puesto a Dendróctonos ponderosa y en la parte basal de la pirámide, pues tenemos a Dendróctonos ponderosa. Entonces, no podemos dividir a las especies solamente en agresivas y no agresivas. Es todo un gradiente. Pero primero vamos a definir qué son las especies agresivas. Bien, se dice que las especies agresivas se les denomina así porque éstas están obligadas a matar a sus hospederos para poder ellas reproducirse. Es decir, es una lucha a muerte entre el árbol y el insecto. Uno de los dos muere por necesidad. O muere el árbol o muere el insecto y una de las dos especies va a sobrevivir. Bueno, dije que el árbol muere por necesidad. En realidad no. Más bien, el insecto para sobrevivir como especie necesita matar a su hospedero y uno de los dos va a ganar en esta lucha. Y por ese tipo de agresividad que son capaces de matar árboles muy saludables, son capaces de causar grandes infestaciones. Por ejemplo, Dendrocnos Ponderosa, que aquí está en la parte más alta de la pirámide. Dendrocnos Ponderosa en años pasados y durante el transcurso de aproximadamente 10 años, causó una infestación tan grande que llegó a cerca de 20 millones de hectáreas allá en Canadá y en los Estados Unidos, en las partes de las montañas rocayosas. Entonces, una especie que es capaz de causar infestaciones en millones de hectáreas, pues obviamente es agresiva. Aquí tenemos en segundo lugar una especie muy conocida en México y en Centroamérica y en el este de los Estados Unidos, que es Dendrocnos Frontalis. Esta especie recientemente, en cuestión de dos o tres años en Honduras, fue capaz de afectar cerca de medio millón de hectáreas. Y Dendrocnos Brevicomis también, que en los Estados Unidos es una de las especies también importantes. Entonces, tenemos esas especies agresivas y luego tenemos especies que son moderadamente agresivas, que también requieren matar a sus hospederos, pero que no se ha observado que causen infestaciones tan grandes como las que les acabo de mencionar. O sea, no conocemos una infestación de Dendrocnos Risófagos o de Dendrocnos Mexicanos que llegue a un millón de hectáreas. Y luego tenemos también a las especies no agresivas, que son aquellas que pueden reproducirse, ya sea en árboles que están debilitados o bien atacan partes de los árboles como son ramas o tocones. Que no ponen resistencia y el insecto fácilmente se puede reproducir sin tener que vencer las defensas del árbol o sin tener que matarlo. Entonces, varias, y es más, si observan ustedes, la mayoría de ellas pueden clasificarse en el rango entre moderadamente agresivas y no agresivas. Yo creo que la más conocida de las especies no agresivas y que se encuentra en la mayor parte de los bosques templados del continente, pues es Dendrocnus valens, que lo podemos ver en Honduras, en Guatemala, en México y en los Estados Unidos. Estas especies ustedes las pueden encontrar y quizá pueden dar la apariencia de que son un problema por la sintomatología que se observa en la base del suelo, pero no, no son tan problemáticas. Entonces, pues vamos a hacer una pausa para continuar en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!